Bueno, yo creo que quizás yo seguiría, ¿todavía me escucha? Sí, sí, sí. Ajá, yo seguiría trabajando en esto y después espero que lo encuentre y yo le aviso. Va, perfecto, entonces así quedamos. Ok. Gracias. 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 Buenas noches compañeros, ya listos. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. ¿Como te está haciendo? Gracias. Buenas tardes a todos, ¿verdad? Siempre de aprender. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes, por favor. ¿Qué tal? just let me turn on my camera and let's start uh welcome nice to see that you are on time welcome let's see we are 18 participants right now and in the list so we are like 30 so means that we have people missing right so welcome it's time right so um we have the class from monday to thursday right from eight to nine so make sure that this is your group right this is um pre-intermediate right pre-intermediate number two i'm saying all these details just in case right now i said you're going to be lost right so make sure that this is your group and um appreciate your cameras right for the ones that are already uh with the camera on and uh today is the very first day so we are about to start right this new course and uh we are going to talk about some general information some details that probably you already know right so because you are in these classes for a couple of months right so you are already an expert with the requirements and the responsibilities that we have in this course but seems uh this is the first day so i will be you know giving like general details general information details that are important for you to know it and in order for you to pass right to pass the 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 course and be in the next level so appreciated that you are on time and um let's see let me see the participants right here so before to continue uh please double check that you have your full name in the zoom app right so ese es un requisito indispensable ahí lo mandan al grupo de whatsapp y ahí nos dicen que cada vez que ingresemos a las sesiones de zoom debemos de colocar nombre completo según dui ok so por ejemplo brian cortez carlos castro ana marisela flores no sé si no tiene otro apellido catherine bonilla so you don't you don't have to leave the meeting ok no se tiene que salir de la reunión puede cambiarlo el nombre completar más bien el nombre estando dentro de la reunión de zoom en la opción de participantes si usted está en un teléfono o en una computadora va a haber una opción que dice participantes o participantes if you have a abrir en inglés right so dele click ahí y ahí va a ver la lista de todos los compañeros normalmente usted es el primero ahí después de la persona que está hablando entonces ahí va a ver usted su nombre le da click ahí y hay una opción que dice renombrar o cambiar nombre o rename si lo tiene en inglés right so dele click ahí y ahí le va a dar la opción de edit right editar carlos castro byron creo que ya lo está haciendo y verifique ana marisela flores no sé si solo tiene un apellido pero esto es importante carlos Ok, so, nice. Let's see, now we are 22 participants. Like always, right? Like every single day, you know that we have to pass the attendance in twice, right? At the beginning of the class and also five minutes before ending the class. So, for that reason, so, it is important for me to be on time. Based on the list, we are 30, so, faltan todavía varios. Pero, we are going to start because the time is the time. So, we are going to respect the time at the beginning. And also, we need to respect the time at the end, right? Because I had to move on to a different class. So, I'm not able to be, you know, more than I here. Because I have another class waiting for me as soon as we finish this one. So, Byron Cortes, I don't know if you were able to see the option to change your name. Because you have just one name and one last name. So, then the rest, I guess we are good. Let me double check. Carlos Castro, you have to make sure that you have two names and two last names, please. Because if you have just one name, so your attendance won't be accepted, okay? Not because of me, it's because of the Zoom, right? It's already attached to your full name and everything, right? So, nice. Let's see. Now we are 20. My goodness. One person left because now we are 21 participants. I guess it was Brian. So, let me ask you, we are already in the WhatsApp group, right? So, we already have a group for WhatsApp and we need to be there. We must be there. So, I don't know if all of you are already in the WhatsApp group. Okay, so I'm putting in the chat my name, Luz Guzman, and also my phone number, right? So, in case if you thank you, Bayron Giovanni, now you are very nice with your full name. No problem, mister. So, in the chat, it's my name, Luz Guzman. That's me. I will be with you during this course. And that is my phone number, right? So, if you want to write it down or, you know, you will be able to identify my number in the group, right? I'm already in the WhatsApp group. So, let me ask you one more time. Are we all in the WhatsApp group? Todos estamos aquí ya en el grupo de WhatsApp. O hay alguien que por A o B motivo no se ha incluido en el nuevo grupo de WhatsApp de este módulo, no del módulo anterior, de este. Thank you, Marisela. You are already in the group. So, alguien que no esté, le puedo compartir el link acá para que se una y estemos seguros que todos formamos parte del grupo. So, we are all in the WhatsApp group. So, I'm assuming, right? Nadie me dice, mire, yo no estoy. Asumo que sí, todos estamos, ¿verdad? Es importante que estemos en el grupo de WhatsApp porque ahí se nos va a enviar cualquier información, detalles de la semana, alguna actividad, alguna asignación, alguna tarea, lo que sea. Cualquier comunicación directa con el personal de staff de inglés corporativo, o sea, nos lo van a enviar en el grupo de WhatsApp. Y si usted no está, no se va a dar cuenta, ¿ok? So, ese es el medio directo, ¿ok? Que tenemos para que estemos conectados. Cualquier duda, ahí usted puede preguntar. Es importante que estemos ahí, ¿ok? So, we always have someone from staff, right? From inglés corporativo staff in the group. Siempre hay alguien. De parte de ellos, ¿verdad? Entonces, si usted necesita ayuda, por ejemplo, se le bloquea la contraseña del, de la plataforma, no le carga un ejercicio, un audio no funciona, ¿qué más? Si usted tiene una duda por su horario, trabajo, quiere cambiar horario, en un futuro, tiene algún problema, todo es con ellos, ¿verdad? Directamente staff para que le puedan ayudar. Obviamente, usted me puede comunicar a mí, pero ya vamos a hablar de eso, ¿ok? So, one more time. So, we are all in the WhatsApp group, ¿verdad? So, right there, it's my name, Luz Guzmán, and that it's my phone number, ¿verdad? So, you will be able to identify my number in the group. So, tempranito, bueno, ni tan temprano. So, today afternoon, so, les envío un mensajito para que conocieran mi número y ya pues lo logren identificar. So, in the WhatsApp group, also, in the WhatsApp description, we have the information for the classes, ¿verdad? For the video conference, we have the link, we have the ID number, we have the password, we have everything, ¿verdad? Tiene usted que tener a la mano el link porque es el mismo para todas las sesiones. Son 16 sections, ¿verdad? Four weeks that we will be together and we are going to have 16 sections. El mismo link va a ser forever and ever, ¿ok? Nadie vaya mañana, ¿cuál es el link de la clase? Es el mismo, no hay otro. El que está en la descripción del grupo, téngalo siempre ahí a la mano porque no hay otro. Ese es el que vamos a usar always and always, ¿verdad? So, appreciate your cameras, ¿verdad? So, we are about to talk about some details and general information. As I told you, Sims, this is the first day for classes, ¿verdad? So, we are going to talk about information in general, ¿verdad? So, I will be using like Spanglish, ¿verdad? So, Spanish and English, ¿verdad? Because it's the first day, but this is intermediate too. So, we need to talk in full English, ¿verdad? No Spanish. We need to forget that we know Spanish, ¿verdad? Just English. So, no se me vaya a asustar tampoco, decir que no le entiendo a la maestra, que bien rápido habla, tranquilo, es el primer día, no se me vaya a espantar. Vamos en un proceso gradual y usted va a terminar el módulo y usted va a estar ahí como sin ningún problema, comprender, entender y esa es la idea, no se ponga nervioso, nerviosa o no se me vaya a bloquear como, no, es que yo no entiendo y mejor ya no vengo, no. My goodness, Pablo, Josué, you have a cat right there in front of you. Okay, nice. So, appreciate your cameras. Mire, esto se lo voy a decir en español y se lo vamos a decir el primer día. Ya sabe que todas las videoconferences están siendo grabadas. Ahí puede ver usted en la esquina superior que dice recording or grabando, si está en español, ¿verdad? So, ¿qué quiere decir eso? Usted no vino por A, B motivo o tal vez sí vino, pero solo vino así, como digo yo, de cuerpo presente porque estaba ocupado haciendo otra cosa o se distrajo o pasó algo y no escuchó la clase. O sea, esto está siendo grabado. Usted tiene un link que le mandaron una playlist donde usted directamente va a entrar a las grabaciones de estas sesiones, de este grupo, porque si usted se va a la página del canal de YouTube de Inglés Corporativo, o sea, ahí va a ver miles de videos diarios. Usted va a decir, ¿cuál es el mío? Entonces, es bien difícil encontrarlo, por eso le mandan un link de una playlist solo de estas sesiones. ¿Okay? Así usted no tiene excusa de decir, yo no estuve y como no estuve no me di cuenta y como no me di cuenta no sabía y como no sabía no lo hice. O sea, no hay excusa. Usted tiene que ver los recordings, ¿verdad? Y ponerse por lo menos, véalo ahí en velocidad 4.0, pero véalo para que usted esté al tanto de qué pasó, qué dijeron, de qué me perdí. Porque yo sé que el tiempo es nuestro peor enemigo, ¿verdad? Y yo sé que si le pregunto, todos me van a decir, mire, yo trabajo, mire, yo estudio, mire, yo aquí paso bien ocupado, mire, aquí tengo cuatro niños en la casa, aquí tengo dos perros, un gato, así como pasó ahí el gato de Pablo. ¿Okay? Yo sé, por ejemplo, alguien ahí está escribiendo en el chat que tiene problemas, yo entiendo, yo no lo voy a regañar, ni mucho menos lo voy a sacar de la sesión porque usted no tiene cámara. O sea, no, todos son bienvenidos y todos pueden estar en la reunión, pero de alguna manera yo le voy a solicitar que por favor encienda la cámara. No porque yo lo quiera ver, yo siempre lo digo en mis grupos, mire, a mí no me interesa si usted se ha bañado, si usted está peinado, si usted está desmelechado. O sea, a estas alturas de la noche ya no hay maquillaje que valga, o sea, ya estamos golpeados el lunes, o sea, me entiende, ¿verdad? Todos se comprenden. O sea, a mí no me interesa ver si usted tiene algo bonito ahí en la espalda o está ahí en una ventana, una puerta, o sea, no es eso lo que nosotros vamos a mirar, sino que lo que interesa es ver que usted está, pues, poniendo atención, usted está recibiendo la clase. Recuerde que estos videos son grabados porque son auditados, no por inglés corporativo, son auditados por INSAFOR, y uno de los requisitos que INSAFOR menciona es que el participante debe de tener la cámara encendida durante toda la sesión. y yo he conocido de casos donde la persona nunca encendió la cámara y ellos auditaron y fueron viendo uno por uno los videos y la persona nunca activó. Entonces, se asume que la persona, pues, no le interesa el programa, no le interesa el cupo, la beca que se le está brindando, que es una oportunidad bastante accesible, porque, pues, es virtual, desde su casita, ya una hora donde laboralmente usted está más desahogado, ¿verdad?, gratis, ¿verdad?, se puede inscribir, o sea, no pierda esta oportunidad, no pierda el espacio. Entonces, por no activar la cámara, lo saquen, ¿verdad?, no es por el maestro, es porque inglés corporativo con INSAFOR auditan el proceso, como por ejemplo lo que les mencioné al inicio, usted tiene que colocar nombre completo cuando usted ingrese, no se vale poner Samsung Galaxy S4, o sea, nadie se llama así, o no, el cachorrito, o sea, no, usted tiene que poner dos nombres, dos apellidos, si así los tiene en el DUI, ¿por qué?, porque así es como se va a verificar la asistencia, I'm going to pass the attendance, yeah, I will do it, but, cuando ellas auditan, ven, ay, quiero ver fulano, ah, pero aquí hubo una persona que solo aparece un nombre y un apellido, imagínese que sea, qué sé yo, Juan Pérez, y hay otro Juan Pérez, entonces, ¿quién es?, pues, o sea, se tiende a caer en esa duda, entonces, usted, para evitar que no le cuenten su asistencia, aunque usted estuvo, verifique siempre, cuando usted ingresa a Zoom, de hecho, ya le va a quedar grabado, no tiene que estar cambiando el nombre cada vez, media vez usted esté en la aplicación, en el teléfono, en la computadora, tablet, lo que sea que está utilizando, ya le queda ahí su nombre, o sea, no, no tiene que todos los días escribirlo, ya queda ahí guardado con el nombre que usted se ha inscrito, entonces, tómelo en cuenta, como le digo, para evitar cualquier inconveniente, asegúrese siempre que su nombre está completo, ok, so, I'm going to move on to the attendance document right here, because I have to pass the attendance, so, the idea is that at 8.5, 8.10, so, más o menos, por ahí a esa hora, se va a estar, este, tomando la asistencia, la primera, ok, se va a tomar el attendance in twice, right, at the beginning and at the end, and I guess you are already familiar with that, o sea, usted ya sabe, viene de otro grupo anteriormente, y pues, sabe que, que es así, ok, so, today seems, this is the very first day, I will read your full name, ok, so, because it's the first day, and just for me to validate, que sí es usted, que le han colocado el nombre correctamente, lo voy a leer así, todo, ya mañana, que ya hemos validado el número, este, yo voy a, a leer más rápido, porque somos 30 personas, y se nos va a la hora, leyendo nombres acá, entonces vamos a tratar de hacerlo un poco más, más, más rápido, ok, pero, eh, ahora sí, ok, verifique que su nombre, si está así, bien, no le vayan a poner el apellido de otra persona, porque cuando se hacen los certificados, en base a esta lista, y si no era usted, o sea, me entiende, se le vuelve un problema después, so, please, let me know, right, so, verifique, es otro que, usted ya tiene que saber que necesita micrófono, espero que ya haya verificado que sí le funciona, que sí escucha, porque cuando yo mencione su nombre, usted tiene que responder, right, present, I'm here, it's me, como sea, pero dar señales de vida, porque tiene que escucharse que usted está respondiendo, verdad, si no responde, y está, y tiene problemas con el micrófono, ponga rapidito en el chat, it's me, I'm here, so I have issues with the microphone, but I'm here, right, so yo le pongo la asistencia, pero si nadie responde, ni en chat, ni en, ni en voz, y usted está aquí, o sea, yo acá no puedo adivinar quién está aquí, no, right, so, now, let's see, let's see, let's see, let's see, so let's see, we have right here, Ada Verónica Muñoz de Fuentes, present, appreciate it, nice, let's see, Alexandra Yamilet Garcia Diaz, I'm here, nice, then we have Alexis, Giovanni Ramos Rosales, present, appreciate it, Alicia Pérez Davidia, present, so, Alicia Pérez Davidia, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, so, just let me validate Alicia Pérez, Mariana tiene su micrófono abierto, so, quiero ver, Alicia no está, no veo nada en el chat, bueno, I'm assuming que no, so, let's see, Ana Marisela Flores, Ana Marisela Flores, Ana Marisela Flores, no, Brenda Claribel Mejia Segovia, hi, good evening, I am, good evening, thank you, miss, let's see, Byron Giovanni Cortez Santos, I'm here, present teacher, nice, sir, let's see, Carlos Antonio Castro Torres, Carlos Antonio me pareció ver que estaba conectado, pero no sé, eh, Cecilio Antonio Cortez Escobar, present teacher, okay, sir, nice, let's see, Cecilio Antonio Cortez, yeah, you have the attendance, no problem, Antonio, Héctor José Bonilla Osorio, Héctor José Bonilla, no, okay, let's see, Jacqueline Vanessa Quijada López, I hear, miss, nice, miss, appreciated, Jennifer, no, set, Arevalo Flores, present me, nice, Jennifer, let's see, José Alejandro Valladares Morales, José Alejandro, no, y Juan Antonio Brandy Pass, present teacher, okay, Mr., nice, let's see, Catherine Andreina Pérez Cruz, present teacher, nice, miss, let's see, then we have Catherine, his cell, Bonilla Olivara, present teacher, present teacher, nice, miss, Catherine, then we have Kevin Alexander Hernandez Ramirez, present, nice, Kevin, then we have Lenin Hernández Flores, Lenin, no, está, Leticia Judith Guillem-Villeda, Nice, Leticia, Luis Alfredo Aguilar Beltrán, Luis Alfredo, my goodness, muchos no han contestado, yo veo que hay bastantes conectados, ya voy a revisar en los participants, María Magdalena Méndez Méndez, Luis Alfredo, esta dice present, Luis Alfredo, okay, Luis Alfredo, let's see, now we have Martín de Jesús Girón Chávez, Martín de Jesús, no, okay, Martín, por ahí oigo que está conectado, no sé si tiene inconveniente de micrófono, pero si lo veo ahí conectado, let's see, Miguel Antonio Rodríguez Rosales, okay, Miguel, let's see, Nelson Eduardo Alfaro Roque, perfecto, nice, noe Ezequiel Rivera Medrano, noe Ezequiel no está, Norma Lizette Crespín Orellana, present teacher, nice, nice, let's see, Olivia Raquel Rodríguez Benítez, present, nice, miss, Oscar Alexander Domínguez Herrera, nice, Mr. Oscar, Zaira Idalia Oviedo Arevalo, Zaira, no está, Silvia Esther Rivera Calderón, I'm here, okay, Silvia, nice, so I already have the attendance, okay, habrá alguien que no lo haya mencionado y esté y no esté o que no lo haya mencionado, good evening, Luis Alfredo Aguilar present, miss, good evening, teacher, Carlos Castro, good evening, Luis, no se preocupe, Luis Alfredo Aguilar, si tiene asistencia, Carlos Castro, okay, no problem, Luis, Carlos Castro, Carlos Antonio Castro, es la otra persona, right, thanks, teacher, okay, Carlos, le vamos a colocar el attendance, please change your name, solo tiene un nombre y un apellido, okay, so you have to change your name, two names and two last names, Carlos, vamos a ver, alguien más mencionó por ahí que está presente, que tenía problemas con el audio, Alexis Giovanni Ramos, right, Marina Maya, Alexis Giovanni tiene o atendemos, Karina, let's see, Karina, donde va, Karina, 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 Marina, sorry, veamos dónde está Marina, Marina es su primer nombre, Amaya de Mata, I'm sorry, no le escuché el primer nombre, Marina, Amaya de Mata, es único nombre, Marina, pero no me aparece, la mencioné en la lista, la mencioné en la lista, no, no me mencioné, verdad, Marina, Amaya de Mata, my goodness, está María Magdalena, Martín Miguel, con M nada más, la vamos a anotar aquí, está segura que este es su grupo, right, Marina, sí, sí, aquí veo caras conocidas, de los compañeros del grupo anterior, ok, ok, vamos a consultar, la voy a agregar a la lista, ok, y vamos a ver este qué pasó, porque no, no, no está en la lista, solo con M tengo María, Martín y Miguel, so aquí está ordenado alfabéticamente y está raro, and that's the only name that you have, right, so aquí le estoy validando su asistencia, ok, vamos a hacer la consulta, no se preocupe, ok, vamos a ver qué pasó, por qué no me la han agregado, el módulo 1, gracias. Ok, Marina, no problem, so my goodness, I have many hands up, Zaira Idalia, no respondió asistencia. No, yo acabo de ingresar, porque tenía problemas de conexión. Zaira Idalia Oviedo Arevalo ya tiene asistencia, Martín de Jesús Girón, vamos a ver, Martín de Jesús Girón, sí tiene asistencia, no sé si eso me iba a consultar, Martín. Yes, teacher. Ok, no problem, Martín, you do have the attendance, ok, sí le puse asistencia. Blanca Esmeralda Flores, vamos a ver, Blanca Esmeralda, my goodness, no tengo nadie, Blanca Esmeralda, Dios mío, that's so weird. So, the same question, Blanca Esmeralda, si estamos seguros que este es su grupo, ¿verdad? Esta es la información, the link que le mandaron, ya está en el grupo de WhatsApp. No, esa es mi pregunta, ¿por qué no mandaron ningún link? Bueno, a mí no me mandaron, creo que varios no le mandaron el link. A mí también, teacher. A mí también no me mandaron. ¿Y cómo me ingresaron? No, un compañero mandó el link, por eso. Vaya, voy a anotar el nombre, Blanca Esmeralda Flores, Ortés, déjeme anotarlo acá en la lista, ¿por qué no? Excuse me, este, estamos en un grupo de WhatsApp y generalmente por las tardes nos mandamos un recordatorio de unirnos a la clase. Entonces, el enlace ya no nos habían dado para el módulo uno, pero para este nuevo módulo no nos enviaron enlace. No estoy segura si es que se mantiene el curso para nosotros, los que no nos enviaron enlace o no. Bye, mire, no tengo a nadie acá de staff de momento, pero, o sea, usted tiene que estar en el nuevo grupo de WhatsApp. El del módulo anterior ya no existe, ¿ok? Si a usted no lo han incorporado a un nuevo número, a un grupo nuevo, I'm sorry, ya enviaron. Todos los que están acá recibieron a su correo horario, confirmación del link y eso. Si a usted se lo forwardió, se lo reenvió un compañero y usted no lo recibió, yo les recomiendo que usted mañana a primera hora se comunique con inglés corporativo porque pueda ser que a usted lo vayan a incluir en otro grupo. O sea, no sé si me doy a entender. O sea, ellos saben, yo no veo esa parte de logística de cómo ellos arman los equipos, ¿verdad? A mí solo me asignan y ya. Lo que yo les recomiendo, por ejemplo, Blanca Esmeralda, que no está en la lista. Y no sé si hay alguien más, creo que alguien más. Y Dalia Margarita. Marina. Sí, yo también no estoy en la lista. Y Dalia. Yo el correo lo recibí a las ocho y diez de la noche con la invitación a agregarse a Zoom. Pero no grupo de WhatsApp. Y lo recibió el correo, dice. Al correo en el Gmail y tiene la hora de ocho con diez minutos hoy. Lo he recibido hoy. Por eso yo me había unido al enlace anterior. Porque no tenía enlace. En ese mismo correo está el enlace del grupo de WhatsApp. Y abajo está, dice. Sí, en el mismo correo. Ahí viene todo. Ahí tal vez sería, Marina, de que le dé una revisadita más hacia abajo al correo. Porque ahí está el TeamView. O sea, el playlist. Ahí está el grupo de WhatsApp. En so on and so on. Bien. Lo estoy viendo en este momento. Solo dice unirse desde su PC al enlace de Zoom. Y para mantener segura, comparte este enlace. Hasta ahí. Gracias. No me aparece nada más. Si gusta, le puedo mandar la apertura de pantalla. Ok, Marina. Bien. Comprendo. Go ahead. Pablo. Pablo. Sí. 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 Dice que igual a mí me compartieron la verdad el link en el grupo que ya teníamos. Supuestamente me tocaría preintermedio, módulo 2. No sé si hemos invadido otro grupo. Y yo no lo mencioné a usted tampoco, Pablo. Ah, pues quiere decirte que no sería mi clase. Pablo, Josué. Los estoy anotando los nombres acá porque pues quiero hacer la consulta igual. Porque sí me sorprende. De momento habemos cuatro personas que no están en la lista y no sé si hubiese alguien más que no lo mencioné y esté aquí. Ajá. Porque sí me tocaría preintermedio, módulo 2. Definitely. Dices, este es el módulo 2, es definitivo. Ah. Ah. Pero, pero miren, y Dalia Margarita también. Y a mí también. Ajá, y Dalia Margarita. Y Dalia Margarita, Marina, Blanca y Pablo. So, miren, lo que yo les recomiendo, como les digo, o sea, por mí pues no hay ningún problema más que bienvenidos. Pero yo les recomiendo que mañana a primera hora usted llame. Me imagino que tienen los números del grupo anterior de gente de staff de inglés corporativo, ¿verdad? Entonces al que le asistió o con el WhatsApp que tenga y si no pues llame, llamada normal a la oficina y haga la pregunta y vea qué pasó o cómo. Tal vez a usted le van a enviar otro link, qué sé yo, o sea, todo puede ser. Pero, pero hágalo mañana a primera hora porque yo los estoy anotando acá, pero no sé en la logística y en la organización si pertenecen a este grupo. Silvia, Esther. Sí, solo quiero hacer un comentario. Aquí habemos unos cinco de un grupo anterior de hace un mes. Entonces a nosotros nos dijeron de que teníamos que esperar hasta que se abriera un nuevo grupo porque había un límite de cupo. Entonces esperamos como un mes y pues solamente les dejo el dato porque lo mismo le van a decir mañana que siempre tienen la beca, por decirlo así, pero ellos les van a informar. Yo solamente les expongo mi caso y me imagino que de muchos otros compañeros aquí. Puede ser el caso de varios. Entonces, Silvia, Esther, gracias. So, as I told you, yo no les puedo decir si no porque yo no es mi labor organizar los equipos. Entonces, lo que yo recomiendo es comunicarse directamente con ellos y ver qué pasa, por qué no está su nombre en la lista o si usted pertenece a otro grupo, qué sé yo. Marina y Anden Luis. Yo le mandé un texto a la señorita Emily Ramírez, se supone que es de soporte de inglés corporativo, pero que sería por la hora, no me contestó, eran las seis cincuenta y cuatro cuando se lo mandé. Este, porque no tenía el enlace y yo a esa hora, yo siempre estoy pendiente del mensaje al grupo de WhatsApp, pero no me contestó nada. Es probable que haya sido por la hora, ok, este, pero sí, o sea, normalmente ellos están algo así como que veinticuatro o siete porque pues las clases son en la noche, entonces tendrían que estar como disponibles, pero el detalle es que no son los mismos de staff los que están encargados de todos los grupos. O sea, en un grupo hay un miembro de staff, para otro grupo puede ser otra persona, entonces habría que ver si esta persona a la que usted le escribió está a cargo de estos módulos o la han cambiado o es otra persona. Entonces, como le digo, lo ideal sería llamar mañana, ellos están de ocho a cinco horario de oficina y aclarar esta parte, ok. So, Luis, Alfredo, go ahead. Sí, Tich, no únicamente mencionar de que el curso ya estaba preparado desde hace dos semanas porque yo recibí la inscripción, digamos que hace dos semanas y el viernes recibía el enlace. Entonces, ahí lo que me imagino que hubiera pasado es que algún documento de los compañeros escanearon mal o le faltó algún dato y quedó pendiente ahí la solución de eso. Yo considero que se puede incorporar, pero habría que consultarlo con el gestor o con el encargado de esa, de lo que lleva a los procesos de registro, porque ahí creo que está el problema en el registro. Porque ahí ya tiene el listado completo que usted tiene, pero habría que ver si hay posibilidad porque cuesta incorporarse después a los grupos porque hemos terminado el preintermedio uno el jueves y el lunes ya arrancamos con el preintermedio dos y ya vemos aquí como unos cuatro o cinco del curso anterior de la semana pasada que todavía estábamos en el preintermedio uno. Solamente. Ok, Luis, I understand. Thank you for your words and definitely. O sea, aquí el caso puede ser diferente para todos. O sea, yo lo que sé es que cuando termina un módulo, normalmente pasa uno o dos semanitas en lo que ellos organizan para volver a iniciar. Entonces, siempre hay como una lista de espera, siempre hay gente como esperando que se apertura el grupo y que se llene y empezar. Entonces, algunas veces usted termina jueves la clase y lunes está empezando el nuevo módulo y algunas veces ha tenido que esperar una o dos semanas, incluso hasta tres para iniciar. Entonces, como le digo acá, todo esto es logística. O sea, todo esto es logística de cómo ellos organizan. Entonces, yo insisto que tenemos que comunicarnos. O sea, usted lo mencioné, está en la lista, pues obvio que pertenece al grupo, ¿verdad? Está bien porque su nombre está incluido. Pero si no lo mencioné, o sea, ahí hay un detalle, alguna cuestión pasó y hay que investigar mañana a primera hora. Ok. So, that is what we have. Ok. So, I would like to continue because of the time. The time is running so fast, right? So, look, this is something about me. Ok. I'm sorry for the picture and everything, but ni modo, right? So, that is me. Ok. So, no voy a estar ahí, estoy mencionando tanta cosa porque no es relevante. Ok. Ok. So, the only thing that you need to know is that this is my name, Luz Guzmán, and my phone number, and that I will be with you. Ok. So, that's part of my experience. So, I have been with Inglés Corporativo for a couple of years. So, I have experienced. So, I have experienced with this program that is from InSafor, right? So, he tenido grupos de todo un poquito, así desde el básico, el intermedio, el avanzado. Nosotros nos movemos. Ok. No estamos como, como le digo, no estamos con un solo grupo. Pues, pues, que solo intermedio, que solo beginners. O sea, nosotros nos rotan. Y eso no lo decidimos nosotros igual, sino que el equipo logístico, ellos saben cómo llevan los grupos y cómo van asignando a cada facilitador. So, as I told you, I will be with you. Ok. So, for me, it's definitely a big, big pleasure. Ok. And I will do my best. Ok. So, I will tell you, I will do my best. In order for you to learn, improve. Ok. That's the idea. So, today is the very first day. So, I'm talking too much. Because the idea is that you need to use the language. Right? You need to talk. You need to speak. You need to use the language. Right? So, today is the very first day. So, estoy así, así hablando que demasiado. Right? But because it's the beginning. But tomorrow, we are going to start with the manual. Ok. No sé si ya lo descargaron el manual. Pregunta muy importante. Lo hago en español para que nadie vaya a quedar con la duda y diga, no, que entendí, no, no escuché, no supe que preguntaron eso. No sé si usted ya se tomó el tiempo de ingresar a la plataforma de inglés corporativo. Ya ustedes son expertos en el uso de plataformas. O sea, ya están familiarizados de cómo es la plataforma. Um, I'm going to share the screen just for a moment right here. Ah, pero permítame, quiero sacar esto. Ok. So, I have the platform right here. And, ah, creo yo que usted ya está familiarizado. Ok. So, Marina, go ahead. Sí, este, yo tengo abierta ahí lo de la plataforma, pero solo me aparece el preintermedio módulo 1, que llegamos hasta la sección 5. Inicio el módulo 2, no. Bye. Ese es el detalle, Marina. Como le digo, o sea, si usted está inscrito, usted tiene que tener este, este logo. Por eso estoy haciendo esta pregunta, porque es importante que usted me diga si tengo acceso. Desde ahora, día 1, ¿por qué? Porque ahora empezamos a trabajar en la plataforma. ¿Qué vamos a trabajar? La sección 1 y la sección 2. Ustedes ya saben cómo es el proceso. No es que, ah, yo quizás al final de las 16 sesiones voy a empezar a hacer la plataforma. No es así. Usted sabe que esto lo dividen por semana. Por ejemplo, la semana 1, que inicia ahora y termina el jueves, usted tiene que tener en la plataforma completa la sección 1 y la sección 2. Es como unidad 1, unidad 2. Ok. The second week, que sería la segunda semana, el próximo lunes al próximo jueves, usted tendría que trabajar la sección 3 y el midterm exam. Luego, la sección 3, que sería, le voy a decir la fecha, sí, para que estemos más. Del 3 de julio al 6 de julio estaríamos con la semana 3. ¿Qué va a trabajar a usted acá? La sección 4 y el 50% de la sección 5. Y la semana del 10 al 13, prácticamente el 13 de julio, estamos finalizando este módulo. Ese día, por ahí como el martes, no hasta el 13, por ahí como el martes o miércoles, le van a estar solicitando que usted complete todo el trabajo de plataforma, que sería el otro 50% de la sección 5 y el examen final. El mínimo, usted ya sabe que puede tener es un 80%. Usted, si todo lo va pasando en 80, está bien. Aunque yo le pidiera que lo completara al 100, pues, porque el 80 es rapidito, ¿verdad? Usted puede ir al 100, al 100, al 100, al 100. Entonces, esto es importante que usted ingrese hoy mismo. No puede llegar al jueves y usted decir, es que no tengo acceso a la plataforma porque ya está atrasado, ¿ok? Ya es demasiado tarde como para decir, mire, no puedo entrar. O mire, no me aparece el ícono que diga preintermedio módulo 2. O sea, si usted es el caso o no ha intentado, por favor, ahora mismo, antes de irse a dormir, revise. Si usted, por A o B motivo, no tiene acceso a la plataforma, no le aparece en el grupo de WhatsApp, usted ponga, soy fulano. No ponga, no tengo acceso porque no sabemos de qué grupo, de qué horario, de quién es usted. Si usted ponga, soy fulano de tal, del grupo, tal, de horario, tal, tengo este problema. Cuando yo veo un mensaje así, nosotros tenemos el grupo de WhatsApp de soporte de los facilitadores. Yo copio y reenvivo el mensaje. Pero si usted solo pone, yo no tengo acceso, pero yo no sé quién y me entiende, no puedo yo adivinar. Usted tiene que ser específico en su mensaje. Si llegase a ver el caso que alguien no mira este ícono, no tiene acceso en el grupo de WhatsApp, por favor, ponga su nombre, indique cuál es el problema y yo voy a reenviar mañana temprano esos mensajes para que un técnico de inglés corporativo le comunique, se ponga en contacto con usted y me le ayude. ¿Por qué? Porque usted necesita empezar a trabajar en la plataforma hoy mismo. ¿Qué va a trabajar? La sección uno y la sección número dos, ¿ok? So, you have from Monday to Thursday, ¿ok? No me vaya a decir allá el miércoles o el jueves. Yo no sabía que había que hacer la plataforma, ¿ok? Eso no es posible. Todos tenemos que ser sabedores, todos tenemos que tener acceso. No sé si habrá alguien que ya haya intentado y no tenga acceso, no pueda mirar esto. Mire, aquí están las sections de nuestro módulo. Mire, acá en mi caso la plataforma tal vez puede ser un poco distinto. Primero tengo el perfil del instructor y también pues estoy en una computadora. Si yo lo veo en un teléfono, pues a veces varía el desktop, ¿right? La forma de ver las cosas, pero tiene que mirar usted que tiene acceso acá. Ya usted sabe que está el manual del estudiante. Usted le da clic y acá carga. Yo se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Yo ya lo descargué. Se lo voy a enviar para que usted lo tenga ahí en el teléfono, donde sea que tenga el WhatsApp. Y no lo ande buscando y dónde está el manual. Aquí está, ¿ok? Ya usted sabe que está dentro de la plataforma y este manual es la guía. Lo que está aquí es lo que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque lo que está aquí es lo que usted va a ir resolviendo en la plataforma. No podemos venir aquí con un tema que nada que ver en la plataforma. O sea, todo va a ir relacionado a lo que usted va a ir resolviendo. Look, section number one, how often do you exercise? Section number two, we had a great time. Section number three, what's your neighborhood like? And we have the midterm exam. And section number four, what does she look like? And the last section five, have you ever read a camel? And the final exam, ¿ok? Eso, esto es lo que usted va a desarrollar. ¿Qué va a hacer en la semana uno? Section one and section two. ¿Cuándo va a empezar? Ahora mismo. Mañana a primera hora. ¿Por qué? Porque usted sabe que los de inglés corporativo van a revisar. ¿Ok? Antes del viernes temprano van a decir, revisé la plataforma, el trabajo de ustedes y este es el resultado. Y es bien feo salir ahí en la lista de los más buscados, ¿verdad? Fulano, sultano, mengano, perengano no ha trabajado. Entonces, es bien feo. Entonces, usted no quiere aparecer en ese listado de los más buscados y que le estén diciendo que no ha trabajado. Pero, hágalo, hágalo en el tiempo que corresponde, que es la semana uno de lunes a jueves. Por eso es importante que usted ingrese a la plataforma hoy. No me vaya a decir ahí el jueves, no, es que fíjese que yo no he intentado. ¿Por qué? So, va a estar ahí emproblemado, que lo van a tener ahí fichado, que usted es el que no trabaja en los tiempos que ellos piden. ¿Ok? So, this is about the platform. ¿Ok? ¿Se comprende la información? ¿Estamos bien? ¿Verdad? ¿Está claro? Nadie me vaya a decir, es que usted no dijo que vamos a trabajar la plataforma. O yo no sabía que era el 80% como mínimo. ¿Ok? Acá, you know that I'm the facilitator, but I didn't like approve or dismiss someone. Ok. Yo no apruebo o repruebo a nadie. Aquí el estudiante, el participante, se promueve o se aplaza solito. ¿Cómo se va a aplazar? No trabajando en la plataforma. Si no llega al 80, así usted, perdone que se escuche así, pero es que es la verdad. Si usted llore, chille, patalee, no cumplió con el 80%, automáticamente queda afuera. ¿Verdad? El otro 80% que usted debe de tener es el attendance. Por eso usted se tiene que conectar de lunes a jueves, de 8 a 9, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 80% lo va a lograr con los minutos conectados. No se vale venir a las 8 a decir presente o venir 5 a las 9 a decir presente. Yo le voy a poner asistencia. Media vez usted diga present, yo le coloco la asistencia. Y no hay problema, pero la reunión de Zoom, como está siendo grabada, ella con el nombre que usted coloca según el DUI, le da los minutos que usted estuvo conectado. Y ahí puede hacer usted la matemática. Son 60 minutos diarios. Por cuatro días, por cuatro semanas, usted puede hacer ahí la matemática. Si usted un día no se conecta y por A o B motivo, prácticamente está obligado a no faltar a ninguna sesión. Si usted hace la matemática para llegar al 80%, usted puede faltar un día y la mitad de otro. Ya si usted falta a dos clases, a dos sesiones, por enfermedad, por estudio, por trabajo, por lo que sea, corra el riesgo de no llegar al 80%. Cuando hoy que menciono esto, tienen mi número. Yo le agradecería definitivamente que usted me comunique. Mire, soy fulanito de tal grupo. Fíjese que tengo este problema. Me han llamado a trabajar. O mire, me sacaron todas las muelas. O mire, qué sé yo, ¿verdad? Una cuestión que le impide. Yo, obviamente, como ser humano, yo le voy a entender. Yo le voy a decir, vaya, mire, está bien. Comprendo. No le voy a decir, mire, renuncie y venga a la clase. No, ¿verdad? Yo le voy a entender. Pero eso no quiere decir que yo le estoy dando permiso. Permisos no hay, ¿verdad? A veces se malinterpreta y llegan allá a los de staff. Le dicen, no, es que a mí la licenciada o la maestra, lo que sea, me dio permiso. ¿Ok? Yo le estoy dando el acknowledge de su mensaje como de recibido y comprendido. Pero no le estoy diciendo, le voy a poner la asistencia. Porque eso yo no lo puedo hacer. Porque esto está siendo grabado y el que no está, no está. No puedo inventar yo que estuvo. Porque cuando saquen la cantidad de minutos conectados, van a ver que fulanito de tal no tiene nada. Entonces, ¿cómo tiene asistencia si nunca ingresó? ¿Me entiendo? O sea, no es que uno sea malo, es que así es eso. Entonces, yo lo que le voy a recomendar, y se lo digo así en español el primer día. Si usted tiene un examen, que se yo, o una emergencia con su hijo, o de trabajo, lo que sea, sí está bien que me diga. Y yo le voy a agradecer que me lo diga. Pero, conéctese, yo digo, conéctese, yo le digo así, de cuerpo presente. Usted me informa, mire, tengo esta emergencia, voy a estar de cuerpo presente. Soy fulano de tal. Usted se mete a la reunión de cuerpo presente. Ahí dice uno, oyente, va. Quiere decir cuerpo presente. O sea, está allí, pero como que no esté. Entonces, pero no pierda la asistencia. Obvio que no todos los días va a venir de cuerpo presente. No todos los días le va a aparecer una emergencia. Eso va a ser un caso extremo, ¿verdad? Que le impida. Entonces, usted considere eso. Acá, faltas no pueden haber. Permisos aquí no hay. Aquí yo los molesto en grupos anteriores y les digo, ahí solo que me traiga el acta de defunción. Tal vez le puedo creer que no va a venir. Pero si no presenta un acta de que se murió, difícilmente, ¿verdad? Así sea que le haya pasado lo que le haya pasado, le van a decir lo de inglés corporativo. Conéctese de oyente. Debe de estar ahí, aunque no esté al 100. Pero se entiende esa parte, ¿verdad? Entonces, que quede clarito. Yo le agradecería si usted va a tener algún inconveniente que me escriba. Pero manden el nombre. A veces me mandan, miren, no me voy a conectar. Pero sepa, Dios Padre Todopoderoso, ¿quién es? ¿Y de cuál grupo? Si tengo varios grupos. Entonces, ¿y de qué horario? Y eso. Entonces, usted tenga la amabilidad de poner, soy fulano de tal, de grupo tal, de horario tal. Y esto me pasa. Voy a estar de cuerpo presente ahí. Y ya yo lo tengo acá en mente cuando paso la asistencia. ¿Ok? So, Jennifer, go ahead. Sí, hola, Miss. Disculpe que le interrumpa. Fíjate que yo ya empecé a trabajar en la plataforma. En la sección 1, la 1.11, si no me equivoco. En el número 4, ya intenté de varias formas y no me la acepta. Ok. Sí, qué bueno. La felicito que ya empezó definitivamente a trabajar. Eso es bueno. Mañana vamos a revisar. Si puede, en el grupo de WhatsApp también o me lo manda privado. Eso es bueno que cuando usted tenga una duda de la plataforma, mande el número del ejercicio. Mire, estoy en la plataforma, el ejercicio 2.4, de tal grupo, de tal horario. Porque si a veces, mire, es que tengo un problema ahí en un ejercicio, pero ¿en cuál? O sea, para uno buscarle la ayuda, uno tiene que saber cuál es. ¿Verdad? Y así como lo hizo Jennifer, decir el 2.tal. Lo puede poner al grupo, ejercicio 2.tal, o me lo manda personal, como sea, o al grupo, y yo voy a tratar de ayudarle mañana. Ok, está bien, muchas gracias. Nice. Luis Alfredo, go ahead. Sí, teacher, no es eso mismo, en la que habla del type o de mecanografía. Ahí ya probé todas las que están en el video y en el manual. A lo mejor es otra o a lo mejor la estoy escribiendo más, pero sí, es la única que me sale negativa. Sí. Ajá, esa es la que no. Creo que están hablando del mismo ejercicio. Entonces, vamos a validarlo. Mándenme ahí en el grupito para yo tener la... Recordar esto. Look, time is over. Necesito validar asistencia. Voy a mencionar nada más a los que no tienen asistencia. Ok. Si no lo menciona es porque yo le puse asistencia. Veamos a Alicia Pérez Gavidia. Héctor José Bonilla Osorio. Héctor José Bonilla. José Alejandro Valladares Morales. Lenin Hernández Flores. Present. Ah, Lenin, usted no tenía asistencia. Ahora sí tiene. Ok. So, los demás que no he mencionado es porque sí les puse asistencia desde el inicio. Ok. Igual los que no estaban en la lista y los agregué tienen la asistencia. Ok. So, time is over. Tomorrow we are going to start. Ana Marisela tiene asistencia. Ok. So, we are going to start tomorrow with the manual. Yo lo voy a enviar al grupo de WhatsApp para que todos lo tengan ahí. No haya de decir, miren, no lo pude descargar. Yo se lo voy a enviar. Ok. So, I hope to see you tomorrow exactly the same time, the same link. And be ready to start tomorrow. Ok. Venga listo con ganas de participar, con ganas de opinar, hablar y usar el idioma. Porque es que es la idea de esta sesión que usted practique. Ok. So, time is over. I have to leave because I have another class. Ok. Good night. See you tomorrow. Ok. Bye bye. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Good night.